Música Casa tres cuartos, dos baños, dos garajes 75 mil dólares en un cuarto de acre Esta casa tiene piso baldosa, tiene la cocina, los ventiladores Esta es la pieza principal Con su ventilador Esta es la vista de la pieza principal La pieza principal tiene su baño Con un clóser grande Tiene los dos, dos lavamanos y la ducha Aquí tenemos el otro clóser Y aquí está la secadora y el garaje Esta es la pieza principal Aquí tiene el baño Aquí está la otra pieza Y aquí está la tercera pieza Tres cuartos, dos baños, garaje doble Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 Muchas gracias Música Música Gracias por ver el video.